El puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue abierto parcialmente a la navegación mayor este martes, luego de que la Capitanía de Puerto autorizó que siete barcos cargueros que llegaron hace tres días en mar abierto, ingresaran a la terminal. Esta maniobra que están realizando ahorita se llama maniobra de siaboga, es donde el buque lo hacen girar de tal manera que puedan enfilarlo hacia el canal comercial, es a donde se va a dirigir. La dirección del puerto reveló que 49 pescadores de Mazatlán permanecen resguardados en Puerto Michoacano junto con sus embarcaciones desde que inició la alerta por el huracán Reitmon, donde les procuran víveres y agua. Con información de Licio Caballero, informa Cuasar TV. Todavía no se aprueba en Estados Unidos ninguna reforma migratoria y en actualidad más de 1.400 migrantes son deportados diariamente, de los cuales el 90% son mexicanos. Mientras no haya una propuesta de ley aprobada por el Congreso, firmada por el presidente, no podemos hablar de una nueva ley de inmigración. Por lo tanto, cualquier sugerencia a efecto de que este es el momento oportuno de irse, es simple y sencillamente una sugerencia irresponsable, porque la migración, hoy especialmente la migración autorizada, es una empresa mucho, pero mucho más peligrosa, que puede costar incluso la vida. En rueda de prensa, dirigentes de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, lamentaron que esto origina que diariamente más de 300 niños hijos de padres deportados queden abandonados en el vecino país del norte. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. La Procuraduría de Justicia de Michoacán integra averiguaciones para liberar órdenes de aprehensión contra estudiantes normalistas por los hechos vandálicos del 15 de octubre. Se hizo vaciado ya de imágenes que se capturaron en el momento en que causaron daños a diversos inmuebles. En este sentido, ahorita lo que se está es en el proceso de verificación de la identidad para poder determinar la responsabilidad particular de cada uno de los que hayan participado en estos eventos. Marco Vinicio Aguilera Garibay dijo que aún no hay cifras específicas de las órdenes de aprehensión que pudieran ser liberadas. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Anuncia el secretario de Educación Jesús Sierra Áreas que se aplicarán los primeros descuentos a maestros faltistas el día 30 de octubre. Hablaremos los esfuerzos correspondientes para que de ser posible podamos empezar a no pagar la parte que corresponda a esta quincena. Y así continuará quincena tras quincena hasta que las cosas se normalicen. En entrevista, Sierra Áreas dijo que ya se terminó la paciencia del gobierno del estado para tolerar que maestros se incumplan con su trabajo, apoyando un paro que este lunes llegó al 9% de las escuelas de la entidad. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. El hombre detrás de la máscara es un documental mexicano en competencia que muestra la historia del 70 aniversario luctuoso del santo y el debut de su hijo como luchador. En los portales de Morelia nos encontramos con el hijo del santo que nos platicó respecto de este trabajo. Estuvimos en el estreno el pasado domingo del hombre detrás de la máscara y afortunadamente nos fue muy bien, tuvimos sala llena, el público disfrutó mucho el documental y la verdad pues me da mucho gusto estar en Morelia. Ante todo el material de él, pero sobre todo de su padre, fue un trabajo que una vez emposado en pantalla fue de su agrado. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. La tarde de este lunes estrenó en Morelia la película La Vida Después, que compite en largometraje mexicano y es dirigida por David Pablos. Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, le dio la bienvenida al joven director. David, bienvenido otra vez, un gusto tenerte aquí. De verdad que es un placer ver la sala así de llena y que hayan estado aquí esta tarde. La historia relatados adolescentes en busca de su madre, quien los abandona por problemas de salud mental, ante ello deciden ir en su búsqueda y en el transcurso se darán cuenta de qué tanto están afectados por la situación enfermiza de su madre y hasta dónde pueden llegar. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Enero es una combinación de sentimientos, es una película que es culpa, que es el fin del amor, es soledad, pero en acompañamiento, explica Adrián González Camargo, director y guionista, quien encabeza el primer largometraje michoacano producido por Sinestesia, su ópera prima que compite en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Pues se siente increíble, pues es una combinación de emoción con nervios porque apenas va a verla el público como tal, entonces pues no sabemos las reacciones todavía. Actualmente Adrián está estudiando una maestría en guion en California y nos adelanta que ya trabaja en su siguiente guion que se llamará Preludio. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Esbeltas, vistiendo los elegantes atuendos que las distinguen, más de 30 catrinas de barro elaboradas por artesanos michoacanos son exhibidas en un centro comercial del oriente de Morelia. Más de 15 artesanos muestran estas piezas en esta exhibición del 19 al 27 de octubre, misma que marca el inicio de la tercera edición de la Feria de la Catrina en la tenencia de Capula del municipio de Morelia, a realizarse del 27 de octubre al 3 de noviembre. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Con la presencia del director de cine Ricardo Arnaiz y el actor y conductor Adal Ramones, en el auditorio de la Universidad de Morelia se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer la película mexicana de animación El Americano. Mi personaje tiene esa mezcla, se levanta y dice algo en inglés, le dice, The Great Fighter from... y luego dice en Tijuana, soy el mejor. Entonces mezcla, tú dices que esté mezclado el español, en algunas escenas está mezclado el español y el inglés. Y obviamente cuando usted en Estados Unidos, esa parte le traje subtitulada. Ante estudiantes de la Odem, que atestaron el auditorio de la institución, los invitados dieron por menores de la película, previo a ser presentada en el Festival de Cine de Morelia. Ramones se dijo contento por esta producción. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.